Música Oye mamá en la duda me la estaba Desde la fila y siempre me lo quiera Música Me pasa cerca y siempre me amenaza Y me la muestra y se va Manuela Música No se quien tiene la tapa de Manuela Que todo el mundo la quiere tener Música No se te olvide que tarde o temprano Estoy aquí jugando Candela se quema Música Mira a tu hermana por estar jugando Me tropezó y la agarro La candela Pégate a ver Música Música Y el futuro ¡Milson Coronel! Música Música No se quien tiene la tapa de Manuela Que todo el mundo la quiere tener Música Será que voy a coger carretera Porque Manuela no me da la tapa Música Música No se te olvide que tarde o temprano No se te olvide que tarde o temprano Y que juega constante Así que no Música Música Mira a tu hermana por estar jugando Te confesó y la agarro Arroyoando de fiesta En el escenario El Rey de los Pueblos Farid Ortiz Música